Música No me importa lo que era, me fui sentiente, después no se acordé, que fui queriendo, para un amor tan grande, que todavía lo he olvidado, me fui sentiente, después no se acordé, me fui sentiente, después no se acordé, me voy a honrar, me fui sentiente, después no se acordé, me fui sentiente, me fui sentiente, después no se acordé, 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 me fui sentiente, me fui sentiente, después no se acordé, me fui sentiente, después no se acordé, me fui sentiente, después no se acordé, me fui sentiente, después no se acordé. ¡Gracias! ¡Aplausos!